Hay algo que tal vez deba decirte Es algo que te hace muy, muy bien Se siente tan real, está en tu mente Y dime si eres quien tú quieres ser Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas alto Hay mis sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser mejor Hay mis sueños de colores No hay mejores ni peores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones de ser mejor Quiero que veas lo que yo veo Y que sientas lo mismo que yo Estoy feliz Te extraño mucho y te quiero sentir cerca de mí Lo único malo es que no estás acá De verdad, saco fotos y me imagino el momento en el que te las pueda mostrar Bueno, ya falta poco para que cuerdas Y aquí te voy a estar esperando con el mejor abrazo Te amo Yo también No soy ave para volar Y en un cuadro no sé pintar No soy poeta, escultor Tan solo soy lo que soy Las estrellas no sé leer Y la luna no bajaré No soy el cielo ni el sol Tan solo soy Pero hay cosas que sí sé Ven aquí y te mostraré En tus ojos puedo ver Podemos lograr prueba imaginar Podemos pintar colores al alma Podemos gritar Yeah Podemos volar sin tener alas Sé la letra en mi canción Y tallarme en tu voz Gracias Por todo lo que haces por mí Por todo lo que me decís Gira con dos días que no pueden parar Un avión cada día y viajar y viajar Giran las estrellas hasta que puedo sentir Son rayos y cent ع�, todos quieren venir Oh wá Es la governor linda Un avión cada día y viajar Oh wá Gira el mundo, gira esta es otra ciudad La vez que los sueños se hacen realidad Todo es diferente, te quiero conocer Vivir al presente Quieres poder Oh, oh Es la adrenalina del sol Gira mi canción En tu inercia Somos el reflejo en el espejo De tu corazón Gira mi canción En tu dirección Somos el reflejo en el espejo De tu corazón Gira mi canción En tu dirección Somos el reflejo en el espejo De tu amor Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh ¡Franchesca y León! A veces el amor es difícil, no es como los cuentos. A veces te hace sentir débil y te hace sufrir. ¡Franchesca y León! Esta gira es la máxima y qué mejor que compartirla con la madre. Pero también te hace sentir feliz, te hace sentir vivo y pleno. Te quiero prometer, en esta ciudad, en este mágico lugar, que te voy a amar para siempre. Y yo te quiero. Salud. Hay que prometernos que jamás nos vamos a volver a separar. Una estrella en lo alto de este mar. Si pudieras alumbrar de un camino hacia ti, es posible que te pueda encontrar. Y el momento en que te veo llegar. Si esta vida se enamora de nuestra pasión, algún día nos podrá juntar. Tan solo dime dónde yo estaré. Entre mis brazos yo te cuidaré, como mil almas inseparables. Y soñar un besos. Y soñar un beso sin final. Y si hay algo que yo pueda hacer, para esconderte dentro de mi ser. Yo sé que sucederá. Yo sé que sucederá, tu mitad y mi mitad. Muy pronto ya se encontrarán, no por casualidad. Siempre a tu lado, siempre. Y estaré. Yo sé que sucederá, tu mitad y mi mitad. Yo sé que sucederá.